El TACO HELL Vamos, Taco Bell. ¿Quieres mirar el TACO HELL? No. ¿Por qué? Me gusta el taco es caliente. El TACO HELL es nuevo. Los tacos están muy calientes. Vamos, podemos el TACO HELL usar el carro. Mi mamá tiene que ver el taco. Mi mamá tiene el carro. Nosotros podemos caminar. Papá, nosotros vamos al TACO HELL. El restaurante es en Mucasa? Si. No me gusta. Hola. Cuántas personas? Hola. ¿Podemos tener una mesa para tres, por favor? Aquí, aquí. Un momento, por favor. Aquí, aquí. ¿Qué quieres mirar? Yo quiero agua. Yo quiero agua. Un momento, por favor. Hola, cuanta mesa. Aquí. Es un beso. ¿Dónde están los niños? Yo no comí aquí en el pasado. Un momento. ¿Algo más? No. La comida es diferente. Todos los días. Sonido. ¡Vamos!!! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no comí comida. ¿Podemos ir? Sí. Un momento. Yo no voy a estar ya. La comida es tan terrible como rendirnos. Sí. Nosotros necesitamos. Tenemos mucho rendido. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Tú? ¡Tú sales ahorita! ¿Por qué? Yo tengo mucho hambre y frío. No. ¿Quieren Taco Bell ahora? Yo necesito comida delicioso. Sí. La comida en Taco Bell es muy horrible. Yo mucho frío. Nosotros vamos a Taco Bell muy rápido. No. ¿Te gusta el taco pizza? Sí. Taco Bell es horrible. Taco pizza es bueno. Yo no gusto en el servidor en el taco bell. 3 seconds or something. For like 3 to 4 seconds. Alright. S, ¿Qué? S, ¿Qué? S, ¿Qué? S, ¿Qué? We haven't read you that. We're laughing. Just don't look at me. It's so hard for you. Let's go ahead. S, ¿Qué? I think it's good enough. It has to be. You think I should do that at least one more time? Okay, one more time. I thought I would smile the whole time. Chico